La Navidad ya llegó y algunos hogares ya tienen su hogar con espíritu navideño así que no lo pienses más y visita estos pueblitos cerca de la ciudad y de paso, adquiere los mejores artículos para adornar tu hogar. Nochebuenas en la ciudad de México nunca debe faltar la euforbia pulquérrima, mejor conocida como flor de nochebuena, y podrás comprarla en sus 12 diferentes tonalidades en el Parque de la Bombilla ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón. Con el apoyo de la Asociación Civil 19 de Septiembre Xochimilco, la delegación tiene preparada una feria que busca apoyar a los productores damnificados por el reciente terremoto. ¿Dónde se presentarán 30 diversos productores de nochebuenas y stands de productos regionales en el Parque de la Bombilla cuando? Desde el 3 de diciembre la entrada será gratuita. Corta tu árbol en Amecameca al llegar al Bosque de los Árboles de Navidad que se encuentra a menos de una hora de CDMX. Los encargados te darán un serrucho para que te adentres en 550 hectáreas y 27 predios llenos de pinos frondosos y eligas tu favorito. Impresionante actividad, ¿no crees? ¿Dónde? En el municipio de Amecameca, Estado de México, KM 53,5 de la carretera Chalco, Cuautla, ¿cuándo? Del 17 de noviembre al 22 de diciembre de 2018, en horario de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde horas, ¿cuánto cuesta? La entrada libre al bosque, cada árbol de Navidad, tiene un costo de 795 dólares, sin importar el tamaño, esferas en Chiñahuapan en México, las esferas son elaboradas con la técnica del vidrio soplado y es considerada una pieza de arte popular por el empeño y creatividad que aplican los fabricantes originarios de Chiñahuapan, Puebla. En aquel pueblo mágico se crean alrededor de 60 millones de esferas al año. Hay alrededor de 100 talleres que venden sus más originales ideas, ¿dónde? A 19 kilómetros al sur de Zacatlán de las Manzanas, por la carretera NUM 119. Colman tierra de piñatas una posada sin piñata no es posada, por eso a Colman es el lugar perfecto para ir a comprarlas ya que se presume en este municipio inició la tradición de estas. Con 7 picos, de barro o de cartón, la feria de la piñata tendrá variedad de diseños, elige la tuya además de disfrutar las carreras de caballos, la elección y coronación de la reina de. La feria, así como las actividades artísticas y culturales, ¿dónde? A Colman, Estado de México ¿Cuándo? 14 al 16 de diciembre Ahora ya sabes dónde pasear estas vacaciones decembrinas y conseguir las mejores artesanías para esta Navidad. ¡Suscríbete al canal!